¡Hola a todos! Bienvenidos a Elemental, podcast de libros. Mi nombre es Pedro, y con mi amigo Santiago iremos resumiendo y comentando con ustedes distintos libros todas las semanas. Este es uno de una serie de cuatro capítulos que grabamos para probar el podcast, así que todo el feedback es bienvenido. Disfruten. El libro de hoy día se llama Productivity Project, de Chris Bailey. Lo voy a hacer el más corto posible. Chris Bailey es un canadiense que en el 2013 decidió tomarse un año sabático para estudiar y experimentar con productividad. En el libro lo mencioné un poco, y también él se hizo famoso, antes de publicar el libro, con la charla TED que hizo, respecto al experimento que está haciendo de un año de productividad. Y lo que hizo durante ese año fue leer libros, probar distintas técnicas, y probar qué funcionaba, qué no funcionaba. Y también si podía entrevistarse con hartas personas que tuvieran técnicas de productividad, como el escritor de Getting Things Done, ¿cómo se llama? David Allen. David Allen. De hecho, todo este proyecto lo que se fue traduciendo es en una página web que se llama Year of Productivity, que fue el que finalmente dio origen a este libro. Que es como un compilado de todas esas series de blogs que el gallo fue haciendo durante un año completo. Y solo para que nos dé rabia, es el 89. Estamos atrasados. Falta perspectiva. El libro del sí se vive en varias partes. Fundamentalmente tiene una parte introductoria, donde establece cuáles son las principales aristas que él considera que son las claves al momento de la productividad. Después empieza ya a analizar distintos temas, desde el tema de perder tiempo, el tema de cuál es la finalidad de la administración de tu tiempo, cómo ser una persona eficiente en cuanto al análisis de los tipos de tareas que tú tienes y cuáles son importantes y cuáles no. Después entra también a una parte amplita más profunda sobre la productividad a la luz y de la mano, de lo que es la paz mental, lo que los gringos llaman mindfulness. Después se pone a trabajar un poco sobre el tema de la atención como un músculo y cómo hoy en día ha sido sustraída muchas veces de nuestra vida por el infinito y sin número de estímulos que existen. Finalmente, la parte más al final del libro trata un poco de pequeños elementos concretos, tanto manejo, por ejemplo, de la ingesta de café hasta cuánto ejercicio hay que hacer o cuánto hay que dormir para ser productivo. Esa parte es como el estilo de vida que hay que tener para mantener una sana productividad. Y finalmente termina cerrando con una especie de reflexión general de todo lo que ha sido su proyecto de un año completo. Es decir, me gusta mucho cómo el libro parte en el que hace esta pequeña analogía de ser un monje budista que está meditando todo el día o ser alguien que trabaja en Wall Street a punta de cocaína todo el día. Y cómo llegar a este punto medio sano. Claro, porque un tema importante de la productividad es que tú la haces para bajar el estrés. No es como hacer más por hacer más, sino es hacer más para recuperar tiempo, aprovechar mejor tu energía. De hecho, el libro parte con eso, parte con una de las razones y una de las técnicas más importantes de la productividad es tener en claro para qué quieres ser más productivo. ¿Cuáles son aquellas cosas que tú quieres hacer liberando tiempo? Porque la productividad al fin del día lo que hace es liberarte de tiempo y permitirte dedicarte más a aquellos tipos de tareas que te hacen crecer en cualquier sentido. Él ahí da su ejemplo de sueño y productividad en el experimento que él trataba de despertarse muy temprano. Cosa que nosotros hacemos a distintos niveles de éxito, especialmente en mi parte. Pero él decía al final, no me gusta despertarme temprano. Sí, porque él decía, hay dos tipos de personas, las personas que son madrugadoras y las personas que son más de noche. Claro. Él habla de los madrugadores, los night owls. Bueno, hay literatura que dice que uno cualquiera puede hacer esas cosas. El punto de esa parte, por lo menos para mí era, no puedes hacer algo que sea radicalmente contra tu estilo de vida. Como salirte de todas tus rutinas, de todos tus parámetros, porque te dice un libro que hagas esto y que es bueno. Sí, al final del día nosotros somos seres de hábitos. Sí, y es difícil cambiarlo. Bueno, la parte que más me gustó de la parte introductoria del libro es cómo el autor divide la productividad en torno a tres grandes ejes, que es el tema del tiempo, el tema de la energía y el tema de la atención, siendo los tres fundamentales. Tú teniendo todo el tiempo del mundo sin tener energía, no eres productivo. Teniendo toda la energía del mundo sin tener tiempo, no eres productivo. Teniendo toda la energía y el tiempo del mundo sin tener atención, no eres productivo. Entonces, ¿cómo son esos tres elementos los que tú tienes que trabajar para poder ser productivo al final del día? Tengo que decir, me hubiera gustado haber leído eso antes, especialmente las veces que pasé de largo estudiando por un examen. No me fue bien en esos exámenes. No, definitivamente no estaba funcionando de una manera productiva tu cerebro y tu tiempo. No, me estaba quedando dormido. Ese es el tema. Y la atención, yo creo que ahí el tema, por ejemplo, tenía el tiempo, tal vez tenía la energía porque métele e inyéctale cafeína para poder pasar toda la noche, pero tu atención era nula, ¿no? Cuando uno lleva demasiadas horas despierto, uno no es una persona con atención. Y tengo que decirte, antes de llegar al punto actual de mi hábito de lectura, antes yo me duraba mucho en leer, no solo porque leía menos horas, sino las horas que leía me desconcentraba más. Y eso ha sido algo que yo desarrollando y mejorando, por suerte, con los años. Puedo estar leyendo un libro y concentrarme en leer el libro. Y no darme cuenta que llevo pensando en otra cosa y he dado vuelta igual a las páginas sin darme cuenta. Sí, de hecho lo que termina pasando mucho es que si no estás verdaderamente concentrado, terminas releyendo siete veces el mismo barco. Lo otro que es importante que, para cerrar lo que habla al principio, es lo importante de hacer las cosas con mucha intención. De hecho ahí es cuando el gallo clasifica las tareas, en cuanto a aquellas tareas que tienen un bajo impacto para tu productividad y en el fondo, para avanzar en tus distintas metas y aquellas actos o tareas que son de alto impacto y que son aquellas que te empujan más hacia tu meta final. Sí, antes de saltar a eso, él define muy bien la diferencia entre ser productivo y hacer cosas. Cuando decía, es distinto hacer que, acá ponía accomplish. Sí, que lograr algo. Sí, esa es la menotraducción. Es muy distinto llenarte de tareas que las cumples, pero que al final del día no has logrado avanzar tus metas. De hecho, ahí se pone muy de la mano con cuál es tu razón por la cual tú quieres ser productivo. Y definiendo de primera mano qué es lo que tú apuntas, eres capaz de determinar cuáles son aquellas tareas que te llevan a ese lugar y cuáles otras son más de mantenimiento, son más administrativas, pero que no habría ningún problema que las hiciera otra persona y aún estarías avanzando hacia esa meta. Sí. Bueno, ahí es cuando habla de las tareas de alto impacto, poco impacto. Y como dice, tú tienes que pensar en tres tareas de alto impacto para el día. Habla de la regla de tres. De hecho, ese es como el primer truco, como yo te diría, más práctico del libro, que es el tema de cuál es tu rule of three. ¿Y en qué consiste la técnica? Es, al principio del día, tú lo que tienes que hacer es preguntarte a ti mismo. Yo, hoy día, en la noche, antes de acostarme, ¿qué tres grandes tareas me gustaría haber hecho durante el día? Y te pones a comillas, dialogar con tu yo de 24 horas más. Esta es una idea que él avanza mucho en el libro. Lo de, él establece al principio los tres ingredientes de productividad, la regla de tres, y va a jugar con eso para todo lo que viene por delante. Porque ahí, cuando decía que él después usaba la regla de tres, como decía, para hablar con su yo del futuro. En el, esto es ya la segunda parte del libro, que él habla lo complicado que es pensar en tu yo del futuro como tú realmente. De hecho, a mí me hace mucho sentido, me ha pasado mucho en la oficina y en otros lugares que uno tiene un sinnúmero de tareas para el día, 15 tareas. Y realmente, el hecho de que tengas tanto, no te hace enfocarte y terminas avanzando muy poco. En cambio, si tienes tres grandes tareas bien delimitadas al momento inicial del día, es mucho más fácil alcanzarlas. Y muchas veces te sorprendes a ti mismo porque las terminas terminando más rápido. Y eso genera, al final del día, que si tú decidiste tres tareas de alto impacto, es decir, que te ayudan a ir hacia ese lugar que quieres llegar, termina siendo un día mucho más productivo. Y la regla de tres no es solamente a términos de un día, sino también el autor dice, hazlo a nivel de semana. Una vez a la semana, que es más adelante en el libro, dice, haz un análisis de la semana y pregúntate ya, ¿cuáles serían aquellas tres grandes tareas o proyectos que me gustaría tener avanzado en siete días más? Y eso también te ayuda a focalizar. Enfocarte es, yo creo, una de las grandes lecciones del libro y que es una de las grandes ciencias ocultas de la productividad, que es no dispersarte demasiado porque si no terminas apretando muy poco. Sí, y en cuanto a la parte práctica, la regla de tres siempre decía, piensa qué tres cosas quieres que estén listas al final del día siguiente, anótalas, y cuando despiertes en ese día, hazlas. Y con eso siempre vas avanzando. Lo mismo para la semana. Tienes que pensar cómo va a ser la próxima semana y cuáles son las tareas que tienes que tener listas para el final de esa semana. Igual también, por ejemplo, entra un poco a analizar lo que son las características de estas tareas de alto impacto, que él llaman. Que son, por lo general, aquellas que son, comillas, más difíciles. Son las que requieren más tiempo, más atención, más energía. Y a la vez eso termina generando muchas veces que nos parezcan tal vez más fomes, más frustrantes, más difíciles, menos estructuradas, con menos sentido. Entonces, generalmente son aquellas que son las más importantes, pero a la vez las más difíciles de sentarte a hacer. Por lo tanto, siempre se vuelven muy atractivas hacer esas tareas como más de bajo impacto, que son más sencillas. Son ordenar el escritorio, arreglar la carpeta, mandar tres correos. Y la parte dos del libro parte, de hecho, describiendo cuáles son las características de una tarea que va a hacer que la evites y cómo solucionarlo. Porque, por ejemplo, tienen varios aspectos individuales que tú puedes ir modificando, cosa de que no sea tan tentador meterse a internet. Sí, por ejemplo. Una parte importante de esa misma parte del libro es lo potente que es internet a la hora de absorber todo tu tiempo. Sí, también habla de que a nivel neurológico, el internet está diseñado de tal manera de que tu sistema límbico, habla el autor, se ve constantemente como estimulado. Básicamente, internet está hecho para generar dopamina en el cerebro. El cerebro ama internet, porque siempre hay algo nuevo, siempre hay algo interesante. Siempre hay brillo, siempre hay un pop-up, siempre hay algo. Sí, y acá la ponían, ni siquiera las tareas de alto impacto pueden ganarle al atractivo de internet. Sí, ese internet es realmente fuerte. Y de ahí también, por ejemplo, el autor decía, ojalá cuando tú estás dedicado a hacer esas tareas de alto impacto, desconectate. Claro. Dicía, al principio es muy difícil, estamos muy conectados, estamos muy acostumbrados a tener notificaciones en todos lados. Hoy en día, hasta mi propio reloj me notifican las cosas. Y el hecho de que si tú eres capaz de a poquitito de ir acostumbrándote a dedicarle, por ejemplo, 45 minutos a una tarea de alto impacto sin distracciones, la cantidad de avance que haces en esos 45 minutos es maravilloso. Es ridículo en ese sentido. Y es lo difícil cuando uno a veces necesita estar conectado a internet. Sí, de hecho. Y ahí lo que uno podía hacer era un poco, ok, si tengo que estar en internet para hacer una investigación, desconectar todas las otras cosas que están con internet, como Facebook, Whatsapp, mails. Ok, si vas a estar con internet, que de nuevo sea algo muy focalizado. Sí, de hecho, lo que pasa mucho también es que en un mismo espacio digital, es decir, en un mismo escritorio, tú eres capaz de tener muchas cosas que llaman tu atención. Así, por ejemplo, puedes estar viendo una página web y a la derecha abajo empiezan a saltar un ícono que te llama la atención, o empieza a sonar la notificación del Whatsapp en el teléfono y empieza a vibrar, o te empieza a llegar la lucecita de no sé dónde. Diez cosas de la nueva película de Dutman que no sabías. No, impresionante. Odio eso. También, por ejemplo, el autor empieza a avanzar un poquitito en el tema de la productividad y empieza a pasarse en otro tipo de cosas. Por ejemplo, en el análisis del tema del tiempo. En la parte 3 del libro. En la parte 3 del libro, el autor empieza a decir, hoy en día las cosas han variado. Antiguamente, revolución industrial, teníamos jornaleros, teníamos personas que trabajaban por hora y que entraban a la fábrica a determinada hora, producían una X cantidad de tornillos, salían sacando una cuenta y se iban a otra a determinada hora. Y por eso había, literalmente, incluso timbres de entrada y salían. Y hacía mucho sentido medir el tiempo de las personas en cuanto a cuánto producían, porque eran tareas tan mecánicas que tú podías casi calcular cuánto era el estimado de tornillos que iba a generar una persona en X determinado tiempo. Sí, la palabra clave es la cantidad de tiempo era la importante. Sí, no tu productividad, sino cuántas horas estabas haciéndolo. Exacto. El argumento del autor es que ahora no importa cuántas horas, importa la calidad de esas horas. De hecho, el autor dice que... ¿Más cualitativo que cuantitativo? El autor se mete un poco al tema de que hoy en día, de hecho, es muy contraproducente trabajar muchas horas, porque tu productividad es muy baja. A mí me pasaba mucho en la oficina que existía un sistema de cobro a los clientes a través de cuántas horas tú estabas trabajando. Y el incentivo definitivamente era demorarte la mayor cantidad de horas posibles en desarrollar una tarea de manera de poder cobrarle más al cliente. Y eso terminaba siendo que lo que tú te podías demorar 20 minutos en hacerlo, hacías en 3 horas. Lo cual era completamente improductivo. Qué bueno no ser tu cliente. Sí, aparte los pobres clientes... Bueno, sin comentarios. Por algo nos fuimos al Uber. Entonces, la economía moderna, según el autor, ya no es una economía en relación al tiempo, sino más bien al conocimiento y la productividad. Es decir, si te demoras 15 minutos en hacer algo, de hecho, es mejor. Sí, yo me acuerdo, por otros podcasts que escucho, que hablan mucho del tema del descanso, porque ahí todos son programadores. Y decían, muchas veces puedes estar 8 horas tratando de arreglar un problema y al final estás tan cansado que cometes más errores. Eso es lo difícil de cambiar el hábito, porque es muy atractivo la idea de trabajar hartas horas, porque tú te sientes muy productivo. Sientes como, bien, estoy haciendo cosas, estoy trabajando, estoy trabajando, estoy estudiando. Pero en realidad, si el resultado de esas horas de trabajo empieza a bajar en calidad, no lo estás haciendo mejor. De hecho, lo que el autor dice, que en torno a los tres grandes elementos de tiempo, energía y atención, lo que genera el utilizar mucho tiempo, es que te termina quitando energía y atención. Entonces, definitivamente eres más poco productivo. Y empieza a tirar un par de pequeños tips, ayudas. Por ejemplo, ¿qué formas tienes tú para hacer más productivo algo en torno al elemento tiempo? Por ejemplo, generar una fecha límite artificial. Es decir, yo quiero tener este documento listo en una hora. Y te pones una deadline, una fecha límite. El que me gusta cuando empiezo a hablar de biological prime time. Y lo que se refiere es a cuál es, de acuerdo a la biología de tu cuerpo, la mejor hora para trabajar. Y se refiere a esa hora donde uno está descansado y te puedes concentrar. Y él hablaba de, ok, tú arma tu calendario alrededor de estos bloques de tiempo que son invaluables. De hecho, el ejemplo más sencillo es, trabajar después de un almuerzo muy contundente es lo menos productivo de la Tierra, porque lo único que quieres es dormir y tu atención es absolutamente nula. Sí. Entonces, ¿cuál es tu tiempo biológico... Óptimo. Óptimo es lo que el autor dice, construye en torno a eso. Si tú sabes que después de almuerzo eres muy poco productivo porque tienes sueño, no pongas tus tareas de alto impacto en ese minuto, sino que en aquellos minutos donde, por ejemplo, estás más despierto. Lo que en mi caso concreto es en la mañana. Claro, o, por ejemplo, a mí me pasaba que, trabajando en mi tesis, yo con mi compañera teníamos horas de trabajo totalmente distintas. A mí me funcionaba mucho la mañana a ella a la noche. Entonces, lo que hacíamos era que yo despertaba temprano, trabajaba mi parte, nos juntábamos al mediodía a comparar y planificar, y después yo en la tarde descansaba y ella seguía trabajando. Porque ahí era cuando entraba en este ritmo que tenía ella de trabajar más en la noche. Y también, por ejemplo, el autor se hace cargo de que no solamente para ser productivo tienes que trabajar en aquellas tareas de alto impacto, sino que también hay que ser sincero, donde todas estas tareas de bajo impacto también son importantes. Sí, hay que limpiar la casa. Esa es la cuestión. Hay que, lamentablemente, las cosas no se lavan solas, hay que hacerlo. Pero lo que hay que lograr es llegar a un punto donde seamos capaces de optimizar el minuto donde lo haces. Por ejemplo, en el tiempo biological prime time, que dice el autor, poner aquellas tareas de bajo impacto en aquellos momentos del día donde tu energía y tu concentración es más bajo. Por ejemplo, después de almuerzo. Y otras pequeñas técnicas como, si tienes muchas tareas administrativas, entre comillas, intenta unirlas todas en grupos. Es decir, si tengo que enviar mails, intenta mandar todos los mails del día en un minuto. Si tengo que limpiar la casa, intenta lavar toda la casa en un solo minuto y no ir como repartiéndolo. Sí, uno de los mensajes subliminales del libro es lo malo que es tratar de hacer varias cosas a la vez. Sí, de hecho, habla constantemente de la importancia de trabajar en ojalá una cosa a la vez. Y cómo esta cuestión del multitasking que todos tenemos hoy en día, lo que hace es robarte atención. Y como te ha robado atención, eres mucho menos productivo. Sí, y cierra esta parte del libro hablando de tener un día para todas esas tareas de bajo impacto. Es como, ok, el miércoles voy al banco, voy al supermercado, voy a la lavandería, voy a hacer todas esas cosas en un solo día. Hablar de lo que es el día de la mantención, básicamente. Sí. Y, bueno, dependiendo de las necesidades de cada uno, si, por ejemplo, estás trabajando de lunes a viernes, dedicarte a hacer todo lo que son las tareas de mantención, por ejemplo, no sé, los domingos en la mañana, y todas aquellas que requieren de algún servicio público como un banco, dedicarlas, no sé, los martes a la hora de almuerzo. Claro. Pero la idea es, júntalas. No las disgregues a lo largo del tiempo, durante la semana, porque lo que termina siendo es que te volvís muy poco productivo. Porque te distrae. Te quita el foco a lo importante que es las tareas de alto impacto. Ahí en la cuarta parte del libro, que habla del estado zen de la productividad, él habla mucho de que menos es más. Yendo por esa línea de que, cuando rellenas tu calendario o tu lista de tareas con cosas, ya hay una sensación de que hay mucho que hacer, hay como una carga mental. Sí, de hecho, por ejemplo, hay otro gurú de la productividad como David Allen, que es el famoso Getting Things Done, que es todo un método que es famosísimo a nivel mundial. Lo que hace es decirte, intenta tomar todas esas tareas y dejarlas en un sistema que esté fuera de tu mente. Anótalas. Sí. De manera de que psicológicamente no esté sobrecargado. Entonces, ¿cómo eres tú capaz de ser más productivo respecto de una tarea a la vez y a la vez también descargar mentalmente todas las otras tareas? Porque si tienes demasiadas tareas, como que te sobrecoge. Sí. Incluso cuando tienes un proyecto grande, es dividirlo en tareas más cortas, que puedas decir, vamos, hay un paso a la vez y una tarea a la vez. Tratar de abordar todo, eso tiene una carga mental muy, muy, muy grande. Bueno, yo me acuerdo mucho del libro de Getting Things Done de Alan, que yo lo que más rescato de ese libro es el hecho de pensar las metas en torno a acciones. Sí. Es decir, si tú quieres ser productivo, tienes que pensar, ya, yo quiero llegar a este punto que acciones físicas tengo que tomar. Ya, tengo que abrir el computador. Perfecto. Tengo que abrir el correo. Perfecto. Tengo que redactar tal cosa y decir tal cosa. Perfecto. Tengo que enviar. Perfecto. Tengo que ir con la carpeta a no sé qué lugar. Lo cual lo hace accionable. Sí. Porque tú ves la lista de los pasos y dices, ah, ya, no hay incertidumbre. Lo que tengo que hacer concretamente es eso. Y literalmente lo haces, sin pensar. Y no te das cuenta y empiezas a avanzar. Sí. Y eso también se aplica a tareas más creativas, como, ok, voy a usar una obra para escribir y voy a estar esos 60 minutos escribiendo lo que sea. Pero si te fijas, voy a escribir. Es una tarea física. Sí. Y ahí está la clave. Sí. Muchas veces... Siempre está ese mito de que estas cosas de productividad solo le sirven a gente que trabaja en áreas más tradicionales y no necesariamente creativas. Pero hay un método para la creatividad y más no tengo que confiarlo porque hay libros que hablan de métodos y sistemas que uno puede usar para ser más creativo o para rendir más en esas áreas. Sí. Muchas veces ser muy creativo pero no reflejarlo fuera de tu propia mente no sirve para nada. porque no estás exteriorizando tu riqueza interior y por lo tanto creativamente no eres productivo. No. Y eso también incluye el descanso. Picasso es famoso por echarse unos sillones largos con las llaves en una mano y el brazo colgando y se quedaba así mirando el techo hasta que se empezaba a quedar dormido y se le caían las llaves y ahí era cuando él se levantaba y ahí iba a trabajar y lo que hacía con eso era bajar las revoluciones despejar la mente y después volver a trabajar con mayor intención. De hecho el autor se sienta en una parte del libro a hablar de es muy importante también que tu mente esté en paz. Muchas veces uno de los atentados más grandes va a que seas productivo o es que te sientes sobrecogido por la cantidad de cosas que tienes que hacer. Miras hacia adelante tienes 70 tareas que hacer y no sabes por dónde partir y eso te hace ser muy poco productivo porque como no sabes por dónde partir empiezas a procrastinar. Otra cosa que también es muy interesante en esta parte del libro es que el autor dice una vez a la semana siéntate a hacer una revisión de tu semana. Fíjate en por ejemplo aquellos lugares donde tú quieres avanzar en la vida que es lo que el autor habla de los hotspots fíjate cuáles son aquellas tareas de alto impacto que te llegan a esos puntos. Esto ya es más la parte 5 del libro que personalmente fue mi favorita encontré que era la que más tenía ideas que no había visto antes y técnicas que siento que puedo aplicar concretamente el tema de los hotspots que eso lo sacó de J.D. Mayer. Básicamente lo que el autor dice es utiliza una mezcla entre una revisión semanal con estas áreas de tu vida que tú quieres avanzar y el autor dice por ejemplo tu mente tu cuerpo tus emociones tu carrera tus finanzas tus relaciones tu entretenimiento entonces entretención también entonces la gracia del autor es todas las semanas no solo te quedes con trabajar sino que todas esas áreas de tu ser que tienen que ir avanzando semana a semana el gallo dice las personas que son más productivas no solo en cuanto a trabajo sino en su vida son aquellas que van haciendo pequeñas correcciones todas las semanas de manera a ir volviéndose cada vez mejores en lo que hacen tanto sus relaciones en su carrera en sus finanzas todas las semanas es el interés interés compuesto de productividad que te finalmente te permite cambiar tus hábitos de manera positiva y que te devuelven un poco el control de tu vida y eso es uno de los temas importantes que habla de la importancia del balance en cuanto a trabajo y descanso porque cuando estás desequilibrado ambas partes empiezan a chocar y a destruir y hay un problema de trabajar mucho trabajar poco y también trabajar trabajar mucho en tu productividad también puede ser un problema de hecho si es que no estás equilibrado en todas las áreas de tu vida lo que termina pasándote es que colapsas y el típico caso de la gente que es demasiado trabajólica y que deja completamente de lado la familia la entretención y termina teniendo una crisis y un paro cardíaco o salen belleza americana no generalmente no es tan romántico pero sabe Kevin Spacey no aún así no funciona y ahí el autor también habla de que es importante detenerse es importante descansar en el capítulo 17 específicamente se llama making room es hacer espacio y tener un espacio para no hacer nada de hecho el autor dice es importante que te quedes cada cierto tiempo un rato bajo la ducha pensando simplemente pensando o mirando el techo o mirando un paisaje o escuchando una canción o básicamente descansando la mente porque si no lo haces tarde o temprano terminas quemando el día si yo me fijé harto o sea esta parte resonó mucho conmigo la idea de porque uno piensa ok voy a estudiar una hora y descansar después media hora pero descansar es ir a ver tele meterse a internet jugar un juego y todas esas cosas usan el mismo espacio mental la misma área de tu cerebro entonces no estás descansando realmente sigues recibiendo hartos hartos estímulos tu cabeza sigue trabajando sin que te des cuenta entonces cuando vuelves a trabajar no descansaste estás igual y de ahí por ejemplo que el autor cosa que yo he visto en millones de otros libros hablan de la de lo beneficioso que es tener prácticas no tanto de meditación pero de detenerse de descansar la mente y bueno si quieres derechamente meditar de ahí el autor empieza a saltar un poco a todo lo que es el tema de la atención porque si nos fijamos vamos viendo el tema del tiempo el tiempo del foco también está el tema de la atención como hay una cierta cantidad de tareas que están rodeadas de muchas cosas que te distraen y como es muy importante que volviendo por ejemplo al tema de internet que nos habíamos adelantado hace un rato de cada vez que estás en internet intenta limpiar el espacio es decir cierra todas esas pestañas que te van a notificar cosas cierra esos programas que van a sonar cierra esos celulares que van a sonar yo necesito usar Pocket para leer varias páginas de internet Pocket lo que hace es que copias un link y la aplicación te transforma el texto como si fuera un formato al Kindle entonces no tienes ni los avisos de publicidad ni todas esas cosas que hacen ruido alrededor que te están tratando de llamar la atención y ahí por ejemplo volviendo a la regla de tres que intenta ser más intencional con lo que tú quieres hacer e intenta sacar aquellas tareas de bajo impacto sí el capítulo 20 se llama el arte de hacer una sola cosa y ahí da técnicas concretas respecto a cómo hacer una sola cosa una que es muy clásica que yo he aplicado mucho a través de los años es la técnica de Pomodoro Pomodoro es una técnica muy antigua que viene de un caso súper concreto de una persona que estaba en una cocina tenía estos como relojitos que giran y era un reloj con forma de tomate Pomodoro es tomate en italiano entonces tenía estos relojitos que los ponía para no sé para la torta o algo así para que le avisara que no se le pasara el fuego y se empezó a dar cuenta que si es que él ponía 25 minutos en ese timer y se dedicaba a hacer una sola cosa durante 25 minutos sonaba el relojito descansaba 5 minutos en cualquier otra cosa después volvía a poner el relojito su atención era capaz de durar mucho más tiempo y yo he usado eso a través de los años en montones de tareas ya siendo estudiando en la universidad o ya después más adelante trabajando en la oficina y cómo eso te genera un muy buen músculo de la atención acá hay una de las cosas que me gusta de cómo él escribió el libro porque él toca en este tema cuando habla antes de las distracciones y procrastinar porque él habla de ok tú puedes usar un reloj para determinar una cantidad de tiempo para trabajar en una tarea que no te gusta porque eso te permite concentrarte en el proceso de la tarea más que en el resultado porque la idea de concentrarse en el resultado puede ser muy desmotivadora especialmente para algo que de verdad es fome y da lata a ser pero trabajar con un límite de tiempo te permite como relajarte sabiendo que se va a acabar luego sí también otra cosa que es interesante es que el autor empieza ya a una parte más de hábitos en la siguiente parte del libro que es la parte séptima y el autor empieza a hablar de aquellos hábitos de vida que te ayudan a ser más productivo parte por ejemplo con el tema de la alimentación como aquellas buenas y personas con buena alimentación y buena dieta generalmente son más energéticas porque a nivel biológico y químico tienes más energía disponible sí y es algo tan simple como todo finalmente se forma en glucosa pero es muy distinto consumirlo por azúcar que con carne o tairines cosas por el estilo porque lo que es el azúcar las grasas son tan cargadas es tanto al mismo tiempo que es imposible consumirlo entonces se va grasa y se fue desaparece muy rápido una buena alimentación lo que te permite es tener energía para todo el día pero eso es clásico el ejemplo de comer dos huevos en la mañana porque te da energía para el resto del día también por ejemplo tanto comer como beber bien es decir como el alcohol por ejemplo puede ser muy poco productivo o como también por ejemplo las bebidas azucaradas te hacen muy mala la salud y por ende en conclusión también te hacen menos productivo y como definitivamente lo que hay que hacer es tomar agua ahora también por ejemplo un tema interesante la gente que consume mucho café yo hago eso ahora lo he bajado pero en la universidad empezó era una en la mañana para despertar después eran dos una en la mañana y otra en la tarde y cuando habían pruebas eran tres hasta cuatro y definitivamente eso por un lado si bien te despierta tal vez tu atención baja lo que ocurre es que el café y esto es lo que hay que ser inteligente con el café porque hay que saber cómo funciona para no solo despertar sino que aprovechar todos los beneficios que tiene porque lo que hace el café es que no es que tu cerebro descanse es que hace que tu cerebro se olvide de que está cansado entonces sí no hay problema en eso el café es mágico pero el tema es que hay que saber que tú igual te estás cansando entonces no puedes reemplazar dormir por café es muy importante dormir bien si es que también quieres tomar café y uno de los temas que él habla en el libro es si estás teniendo problemas para dormir corta el café después de las 12 del mediodía porque va a seguir en tu sistema cuando te vayas a la cama y no te vas a poder quedar dormido y definitivamente el dormir es la mejor forma de descansar no lo hablan en este libro en otra parte pero tu cerebro también tiene formas para despertarse y hay entre comillas técnicas para aprovechar el café en ese sentido no es bueno tomar café apenas despiertas porque tu cerebro te está despertando no necesita que tú le metas café también de 8 a 9 de 12 a 12 como de 5 a 6 a esas horas tu cerebro está en ese proceso de nuevo no te conviene tomar café esas horas porque si no lo que ocurre es que desarrollas tolerancia entonces cada vez necesitas más café y la idea no es necesitar más café y ahí por ejemplo entonces el autor parte hablando de todo lo que es la alimentación después se pasa a todo lo que el tema de dormir y descansar como veníamos conversando y también toca el tema de todo lo que es el ejercicio cómo el ejercicio te da endorfinas y te mete energía y foco y atención en el día a día y el valor de una hora de deporte al día es muy grande en relación al tiempo utilizado en ello es decir por cada hora de deporte que tú haces al día ganas muchas más horas de energía y productividad sí unos temas que estoy viendo en mis notas no lo tocamos antes pero lo dice tú tienes que evaluar tu productividad de manera que si metes un minuto de tiempo recibas dos minutos de productividad y el deporte ahí es fundamental de cómo te alivia el estrés despeja la mente y no lo tocamos pero la mente trabaja en dos formas modo concentrado y modo no concentrado y son distintos si los dos son necesarios porque finalmente cuando tú no estás concentrado en algo tu mente está trabajando haciendo las conexiones neuronales a lo largo del cerebro entonces ahí es cuando puedes tener como los momentos de oh encontré la solución que llevo dos días pensando pero no se me ocurría lo que ocurre es que por fin hiciste la conexión y eso solo lo puedes hacer teniendo un espacio como cuando haces ejercicio donde te concentras en una cosa liberas todas estas endorfinas y tu cerebro puede trabajar feliz sin estar siendo obligado a concentrarse y finalmente ya en la parte 8 hace un cierre recapitula todos los temas de atención tiempo y productividad en general en el sentido de los tres grandes los tres grandes los tres grandes valores del libro tiempo, energía y atención y empieza con una reflexión donde lo aterriza un poco donde no todo es productividad tienes que también estar preocupado de desconectarte de la productividad darte tiempo para descansar agradecer tomarte el tiempo a preguntarle a las demás personas por consejos generar buenas relaciones darte espacio para crecer en fin el libro es el gran derraco yo creo que hasta aquí lo podemos dejar yo estoy súper satisfecho con la lectura yo rescataría eso último creo que esa es la razón por la que por lo menos a mí me gusta tanto que tiene los pies en la tierra entiende como la realidad del día a día y no es como muchos libros de autoayuda que se toman capítulos y capítulos para hablarte de fantasías de lo magnífico que va a ser el futuro porque con este libro vas a tener un yate si no esto es una cuestión mucho más concreta mucho más concreta y mucho más entendiendo de el punto final de todo esto es encontrar un balance entre las cosas que quieres hacer las que no quieres hacer porque finalmente productividad de acá es despejar tiempo apretar con concentración con energía hacer las cosas que tienes que hacer y disfrutar también eso es importante y el inicio del libro es para qué quieres ser más productivo qué quieres hacer con aquel tiempo que liberas dónde quieres crecer dónde quieres ser más feliz y eso lo lo aterriza a través de muchos ejercicios prácticos en ese sentido encuentro que este es un libro bien moderno muchos libros de este estilo por el siglo de los 80 tienen ese estilo como la película Wall Street donde está todo es todo es riqueza y éxito y el futuro es bacán y está tan desconectado de como el día a día que parece un libro de fantasía sí esto es más concreto es muy día a día yo he leído varios libros de productividad he leído infinitos artículos de internet y yo creo que este es el mejor libro que leí hasta respecto sí es una muy buena confluencia de muchas cosas sí es un incluso es un buen punto de partida para cualquiera que quiera empezar a ver de estas cosas cualquier persona que sienta que está siendo poco productivo o que no avanza mucho o que no está creciendo día a día es aquel que se ve muy beneficiado por la lectura de este libro te da la sensación de que puedes tomar el control de vuelta de tu vida sí y a través de ejercicios y consejos prácticos no estas cosas etéreas gigantes así que tú que notas le pondría estoy pensando un 9 y no es un 10 porque tampoco siento que sea trascendental de que no pondría este libro en los libros que cambiaron mi vida pero es muy muy bueno en lo que hace y es de los mejores ejemplos de este tipo de libro que quiero que eso quede claro que no digo no digo no es perfecto y por eso no es un 10 es una muy muy buena forma de introducir gente este tema es de los mejores ejemplos de este género de libros y de verdad creo que se merece eso 9 de 10 sí a mí también me quedo tranquilo con un 8 o un 9 de 10 en el sentido de que no es un libro que marca un antes y un después en tu vida pero es un libro uno de autoayuda pero que realmente ayuda no es relleno no es un libro que yo pudiese quitarle el 70% de las páginas y quedar igual y también por otro lado es un libro que en el tema de productividad es de los con mejor investigación detrás con mejor análisis práctico con un lenguaje muy ameno con un lenguaje muy ameno muy rápido de lectura y es un libro que definitivamente si es que la productividad es algo que te interesa tienes que leer así que con eso vamos a ir cerrando el programa ha sido un gusto Pedro se me acabó el té quiero buscar otra otra taza si probablemente se va a escuchar mucho de las tazas gracias a todos por escuchar este episodio de Elemental Podcast de Libros si disfrutaron este capítulo no olviden suscribirse y dejar sus comentarios en iTunes o el proveedor de podcast de su preferencia estaremos revisando todos sus comentarios y respondiendo cualquier duda que les haya quedado muchas gracias de nuevo y feliz lectura sometimes snubs que tenemos té el hecho de hablar de libros con té ya es lo suficientemente snub como para partir este tipo de proyectos a la no no All right.